Hola que tal gente bonita, gente hermosa, gusto saludarlos a todos. El día de hoy te traigo este tutorial basado sobre una super tecnología conocida como Starlink. Pero primero vamos a hablar que es Starlink. Starlink es una empresa que reparte internet para todo el mundo. Especialmente para aquellas zonas remotas donde no puede llegar la conexión a internet o el cableado de internet. Pero con esta super tecnología no necesitamos cableado, sino que funciona de forma satelital. Así que si estás en una zona rural, en una zona retirada, en una zona remota o aislada, con esta super tecnología vas a tener conexión a internet. Pero no solo es una conexión simple, sino que te puedes llegar a conectar hasta 200 MB por segundo. Ahora, tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja de esta tecnología es que si estás en una zona no tan retirada, puedes tener una conexión de 130 MB por segundo. Una conexión promedio. Ahora, si estás en una zona muy cerca de la ciudad, pues vas a tener unos 200 MB por segundo. Pero si estás en una zona muy retirada, muy aislada, vas a tener una conexión de 50 MB por segundo. Pero si imaginas, 50 MB, ya podemos realizar videollamadas, podemos reproducir videos sin ningún problema, podemos estar en línea con los amigos jugando videojuegos. Así que no hay ningún problema para estar conectados a internet. Es una super tecnología. Ahora, si te interesa saber cómo se realiza el pedido, quédate a ver todo el video tutorial. Porque al final del video te voy a explicar cómo se realiza el pedido paso por paso. Ahora vamos a hablar del costo. El costo del paquete total y de los accesorios que viene acá en la caja es de $8,300 pesos mexicanos. ¿Por qué? Porque estoy en Chiapas, México. Pero donde sea que estás viendo este pequeño video tutorial, me imagino que varía un poco el precio. Pero la tecnología es la misma. Así que no se preocupen, la tecnología va a ser la misma con la que tengo yo. Ahora, vamos a hablar de los pagos mensuales. Es de $1,100 pesos mensuales. Pero si estás en una zona súper retirada, pues obviamente va a valer la pena en adquirir tu paquete completo. Este paquete viene desde Estados Unidos. Significa que es una empresa estadounidense y es una tecnología estadounidense. Por eso es de plena confianza. No se preocupen en adquirir tu pedido. Te voy a enseñar los pasos, los pasos necesarios que debes de realizar. Que a veces no sabemos cómo realizar el pedido, pero yo te voy a enseñar los pasos y los datos necesarios que necesita la empresa para adquirir tu paquete. Ahora, esto nada más es un pequeño avance de cómo funciona la tecnología del costo. Ahora, vamos a proceder con la instalación. Continuamos. Primero, vamos a proceder a abrir la caja. Según lo que trae adentro de esta caja, solo son 5 elementos o 5 componentes para poder instalar lo que es el equipo. Trae nada más una base donde se monta lo que es el panel para el Startlink. Esta es la base para montar lo que es la antena o el panel de Startlink. Esto es el panel o la antena principal para realizar la conexión a internet desde un satélite hasta con este panel. Trae un manual para poder realizar la instalación de forma correcta. La instalación no es nada complicada, es súper fácil, porque solo son 5 elementos o 5 accesorios que trae este equipo. La antena Startlink, la base, el router, el cable que tiene una dimensión o una longitud de 22.9 metros, equivalente a 75 pies, y el cable de alimentación para el módem, que tiene una longitud de 1.8 metros, que es equivalente a 6 pies. Entonces digamos que la caja solo trae 5 accesorios para poder realizar tu instalación. Esto es el router, ahí viene lo que es la entrada para alimentación. Esto es el cable que se conecta con el módem y el Startlink, porque la antena o el panel principal que les mostré anteriormente, ese es el Startlink. Y este cable va conectado junto con el router. Esto es el cable para la alimentación del router. Ahora, vamos a proceder con el pedido. ¿Cómo se realiza el pedido? En la descripción del video te voy a dejar la página oficial de la empresa para que puedas realizar tu pedido. Como podrán ver, estoy en la página oficial de Startlink. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ver mapa de disponibilidad. Primero, vamos a averiguar si está disponible, ya sea en nuestra colonia, en nuestra comunidad, en nuestro municipio. La verdad, no sé en qué localidad o en qué país estás viendo este pequeño video tutorial. Pero primero, vamos a entrar acá. Ver mapa de disponibilidad. Esperemos que cargue. Ok, como podrán ver, ya cargó. La que está en azul, es la que está disponible. La que está en color azul un poco más oscuro, está en la lista de espera. Y la que está con un color azul, pero más oscuro, van a tener acceso próximamente. Yo, en mi caso, estoy en el país de México. Como podemos ver, pues toda la República Mexicana cuenta con ese servicio. Así que podemos contratar lo que es el servicio Startlink. ¿Por qué? Porque yo soy de México y además soy del estado de Chiapas. Ok, ahora, ¿cómo vamos a realizar la contratación? Esta empresa, antes de realizar tu pedido, te pide un código plus. Como digo, yo soy del estado de Chiapas, de un municipio y de una comunidad. Ok, entonces, voy a buscar mi código plus. En la descripción del video te voy a dejar esta página para que puedas obtener tu código plus. Créanme que es muy fácil de obtener. Ok, lo que voy a hacer es buscar en la comunidad de donde soy. Vamos a buscar más o menos. Yo soy de este municipio, pero de una comunidad. Ok, más o menos ubico donde está ubicado mi comunidad. Que vas a hacer lo mismo también para que puedas obtener tu código plus. Ok, estoy más o menos ubicado en estas coordenadas. Mi casa está ubicado más o menos en estas coordenadas. Lo que voy a hacer es pinchar más o menos en estas coordenadas. Más o menos por acá, como por acá, por acá, no sé. Porque, como digo, mi casa está ubicado en esta, pero no les voy a decir cuál. Ok, bueno. Como podrán ver, me va cambiando lo que es el código plus. Esto es el código plus que aparece acá, acá abajo. Yo estoy en un ordenador, pero si estás viendo desde un teléfono celular que cuenta con Google Maps y con GPS, pues obviamente puedes obtener también tu código plus. Al final de este video te voy a enseñar cómo puedes obtener el código plus desde un teléfono celular. Ok, voy a dejar más o menos como por acá. Como podrás saber, en estas coordenadas puede llegar el servicio de Startlink. Vamos a copiarlo. Voy a darle a copiar. Y vamos a ir acá en Startlink. Vamos a bajar esta barrita. Y vamos a pegar el código plus. Ok, vamos a darle acá en buscar. Ahora, esperemos que cargue. Porque, como digo, el servicio o la página está bien saturada. Ok, así que no se desesperen. Voy a darle otra vez en buscar. Como podrán ver, pues quedó congelada la página. Si no carga la página, vamos a retroceder. Vamos a ir al inicio. Ok. Vamos a darle Enter. No carga. Vamos a darle otra vez en consultar disponibilidad. Como podrán ver, ya se está cargando. Me dice que incluya una dirección o un código plus. Voy a cambiar este por Chiapas. Vamos a darle en consultar disponibilidad. Vamos a darle otra vez. A veces no lo reconoce a la primera. A veces lo reconoce hasta la tercera o la cuarta ocasión. Me dice que no lo reconoce. Si no acepta el código plus. Vamos a seleccionar o vamos a darle clic. Acá donde dice al término de la última letra. Como podrán ver, ya quedó parpadeando. Y vamos a darle en esta opción donde dice establecer ubicación del mapa. Ok. Nos abre lo que es el mapa. Y vamos a darle zoom. Y vamos a buscar la localidad o el municipio donde te encuentras ubicado. Ok. Más o menos sé dónde está ubicado mi casa. Y voy a dejar como por acá. Ok. Vamos a dejar en el punto. Como podrán ver, aquí aparece un punto. Y vamos a dejar más o menos como por ahí. Y te da una coordenada. Como podrán ver, nos está dando una coordenada de localización. Voy a dejar más o menos como por ahí. Pero si sabes exactamente dónde vives, ahí vas a dejar en el punto. En esta. Ok. Como podrán ver, si muevo, va cambiando las coordenadas. Y voy a dejar más o menos como por acá. Ok. Bueno. Vamos a darle acá en consultar disponibilidad. Una vez que ya lo tienes ubicado en el punto, consultar disponibilidad. Esperemos que cargue. Como digo, la página está súper saturada. Ok. Como podrán ver, pues ya nos dirigió a estas coordenadas. Ahora, ¿cómo vamos a saber si estas coordenadas es nuestra dirección? Vamos a copiar estas coordenadas. Vamos a darle copiar o control C. No sé cómo lo vayas a copiar. Y vamos a ir en esta página. Conocido como Google Maps. De igual forma, te voy a dejar en la descripción del video. Ok. Vamos a pegarlo con control V. Y vamos a darle acá en buscar. Para ver más o menos si está ubicado en esas coordenadas. Como podrán ver, aquí me da el municipio, el estado, el código plus. Puedes comparar el código plus con la que tenemos acá. De hecho, varía un poco. ¿Dónde está nuestro código plus? Lo tenemos por acá. ¿Dónde está nuestra ubicación? En este punto, más o menos varía un poco. ¿No? Como, no sé, 10, 15 metros. Ok. De distancia. Pero está ubicado más o menos en esas coordenadas. Así que estas coordenadas que nos tomo para realizar el pedido, sí está en lo correcto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar nuestro nombre. Yo en mi caso voy a inventar un nombre. Porque nada más es un tutorial. Pero en tu caso, si estás realizando el pedido, vas a colocar tu nombre completo, tu nombre real, como aparece en tu credencial. Incluyendo el número de teléfono y tu correo electrónico. Como digo, yo en mi caso voy a inventar un nombre. Igual, mi número de teléfono voy a inventarlo. Y mi correo electrónico voy a inventarlo. Así que estos datos no son reales. Dirección de envío. Esto es una cosa muy importante. Ok. Esa dirección es donde va a llegar tu paquete. ¿Dónde van a recibir tu paquete? Voy a colocar una dirección inventada. Lo más importante solo es la dirección 1. La dirección 2 puede quedar como vacío. Dirección 3 igual, porque es opcional. La ciudad. La ciudad donde va a llegar tu paquete. Yo en mi caso, supongamos que voy a recibir en San Cristóbal. Estado o provincia. Vas a buscar tu estado. Yo en mi caso es Chiapas. Tenemos que buscar el código de Chiapas. En este caso sería CS. México. Un código postal. Ok. Una vez que ya tienes rellenado con tus datos reales. Vamos a marcar esta casilla. Ok. Esta dirección no se puede validar. Pero sé que es correcta. Enviar a esta dirección. Y vamos a darle acá en actualizar dirección de envío. Como podrán ver, ya están registrados nuestros datos. En este caso, nuestro nombre, número de teléfono y correo electrónico. Y también hay que echarle un vistazo a esto. Como podrán ver, solo nos está dando. La página solo te da 5 minutos para rellenar tus datos. Como podrán ver acá, pues ya se está terminando mi tiempo. Ok. Solo me dio 5 minutos. Así que ya me tardé muchísimo. Me dice, su sesión ha caducado. Ni modos. Hay que hacerlo otra vez. Nos va a mandar a la página principal. En este caso, voy a adelantar tantito el video para no aburrirlos. Ahora, vamos en la siguiente sección. Información de facturación. En este caso, tenemos que contar con una tarjeta de débito. Ok. Acá nos pide el nombre de cómo aparece en tu tarjeta. Yo en mi caso, en mi tarjeta aparecería este nombre. Código postal de facturación. Al reverso de la tarjeta, trae una serie de códigos. Me imagino que en cada tarjeta varía un poco el código de facturación. Pero es alrededor de 3 o 4 dígitos. Yo en mi caso, son 3 dígitos. Número de la tarjeta de crédito. Vamos a colocar los 16 dígitos que trae en la tarjeta de crédito o en la tarjeta de débito. Esto es la fecha de vencimiento. Supongamos que se vence el 03 del 2027. El CSV igual viene incluido en la tarjeta. Son 3 dígitos. La CUR, esto puede ser opcional. Acá nos dice que el servicio es de $1,100 pesos mensuales. El equipo cuesta $8,300. Y el envío es completamente gratis. Una vez que llenes todos los campos vacíos con tus datos reales, tus datos precisos. Yo en mi caso, pues todo lo inventé. Porque no es cualquier juego mostrar o exhibir nuestra tarjeta, nuestro nombre. Pues obviamente no. Como es un tutorial, nada más estoy explicando cómo lo debes de rellenar para poder realizar tu pedido. Una vez que ya tienes todo lleno, vas a darle acá en hacer pedido. Yo no le voy a pinchar en esta opción porque mis datos no son reales. Así que me puedo meter en problemas. Pero en tu caso, vas a darle en hacer pedido. Una vez que le das en esa opción, te aparece esta ventana. Igualito como este. Que tu pedido ha sido procesado con éxito. Ahora, una vez que lo manden a paquetería, te mandan un código de rastreo de la paquetería que enviaron. Ya sea mediante DHL, esta FETA, FedEx. No sé en qué paquetería te lo vayan a mandar. Pero una vez que ya está en la paquetería, te va a llegar un correo electrónico. Es por eso que te digo que debes de colocar tus datos reales y tus datos precisos. No sé si te va a llegar en tu correo electrónico o en tu número de teléfono. Hoy me imagino que ambos te van a enviar un código de rastreo. Tanto en tu número de teléfono y en tu correo electrónico. Así que hay que estar muy pendientes para poder realizar el rastreo y ver exactamente en qué día va a llegar tu paquete. Bueno, en la información de facturación tenemos un pequeño problema. Porque no todos contamos con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Yo en mi caso tengo una tarjeta de mercado pago. Si tienes esa tarjeta de mercado pago, puedes realizar tu pedido. Si no cuentas con una tarjeta, eso es un poco complicado, ¿no? Porque no podemos ingresar nuestros datos. No podemos rellenar este campo para poder realizar tu pago. Pero hay una buena noticia. Que lo podemos pagar o realizar la transacción mediante PayOXO. Si tienes dudas, si tienes preguntas, pues ve en la tienda OXO y dile al cajero que quieres realizar un pago de PayOXO. O cómo se realiza el pago de PayOXO. Y ahí te va a explicar cómo se realiza el proceso. Pues ya te lo dejo a tu criterio de la investigación. Porque no sé muy bien cómo funciona PayOXO. Pero en esta página puedes realizar esa transacción. Mediante PayOXO te dan un número de tarjeta. De 16 dígitos como tenemos acá. Me imagino que te dan tu fecha de vencimiento y tu CSV. Y tu código de facturación. No olvides pedir tu código de facturación. Porque si no tienes el código de facturación, pues no vas a poder realizar el pedido. Si realizas el pago mediante PayOXO, pues debe de tener saldo más o menos tu cuenta o tu tarjeta. No sé cómo funciona esa cosa. Pero debe de tener ese saldo mínimo para poder realizar los pagos mensuales. Bueno, así se debe de rellenar este campo. O estos campos vacíos que vemos acá para poder realizar tu pedido. Bueno, espero que te haya gustado mi pequeño video. Espero que te haya servido de algo. La verdad fue un video algo sencillo porque no pude realizar todos los pasos. Pero si tienes dudas, si tienes preguntas, hágamelo saber en los comentarios. Y con gusto vamos a resolver esas dudas. Si tienes dudas en pedir tu paquete. Si piensas que no va a llegar tu paquete o es una estafa. No te preocupes. Esta empresa o esta página es de plena confianza. ¿Ok? Bueno, ahora vamos en el siguiente paso de cómo puedes obtener el código plus de un teléfono Android. Procedemos. Vamos a ir a Google Maps. Vamos a seleccionar un lugar para obtener un código plus. Una vez que ya tenemos ubicado el lugar, vamos a mantenerlo presionado. Como podrán ver, colocó un pin, la que está de rojo. Y vamos a jalar esto hacia arriba. Ok. Nos dice que está cerca del centro de Tabasco. Puedes medir tu distancia. Nos da las coordenadas en norte y oeste. La serie de códigos con números. La de 6647 más 273. Tamulte de las Sabanas. Ese es el código plus. ¿Ok? Si estás buscando el código plus de tu localidad, así se obtiene fácil y rápido de un teléfono Android. ¿Ok? Te da la localidad o el municipio. Si lo pinchas, pues dice que es el plus code. Y en español significa código plus. ¿Ok? Bueno. Vamos a intentar buscar otro código plus. Manténlo presionado. Se coloca el pin. Dice pin colocado. Arrastra hasta hacia arriba. Y listo. Te dice el lugar o el municipio, las coordenadas. Tanto norte y oeste. Y el código plus. Como podrán ver, va cambiando el código plus. ¿Ok? Dependiendo del lugar donde te encuentres ubicado, cada punto o cada lugar está registrado con un código plus distinto. Si no sabías cómo obtener tu código plus, así se obtiene fácil y rápido. ¿Ok? Bueno. Bueno, será todo por este pequeño video tutorial. Si te gustó mi video, si te sirvió de algo este pequeño video tutorial, no olvides apoyarme con tu suscripción. Manita arriba y dejarme un buen comentario. Si tienes dudas, si tienes preguntas, hágamelo saber. En la caja de comentarios. Y con gusto vamos a resolver y darle una salida a esas dudas. Bueno, sin más que decir, me despido de ustedes. Nos estamos viendo hasta el próximo video tutorial. Cuídense mucho y hasta pronto.